El Centro de Emprendimiento Prendo de la UTPL, en su apuesta por impulsar nuevas ideas de negocio, ha recibido un número importante de pequeñas empresas, quienes buscan consolidar su presencia en los mercados. Justamente por la cantidad de emprendimientos que tenemos que se están incubando en Prendo, lo que decidimos es hacer un cronograma para que cada uno de ellos puedan tener ciertos días y periodos de presencia en la nave de emprendimiento. Son emprendimientos que nacieron del consumo cotidiano de sus fabricantes y que gracias a la UTPL están enfocados a comercializarse nacionalmente. La marca Mascona brinda productos saludables, ricos en proteínas y fibra. Nació por un hobby, normalmente yo llevaba este tipo de comida a la oficina, entonces mis compañeros me pedían que la venda, que la saque a ferias, y esto empezó en Quito hace unos dos años atrás, dos años y medio. Y así empezamos a hacer testeos en el mercado, saliendo a ferias orgánicas, artesanales, y poco a poco fue creciendo un poco más hasta llegar a Prendo. La tradición artesanal de la Universidad Técnica Particular de Loja, en el área de las cerámicas, está expuesta en la feria. Tratamos de hacer todo lo que es artesanías, pero de buena calidad, sí, y hemos vendido a mucha gente de aquí de Loja, incluso internacionalmente nos reconocen bastante. Son estudiantes que han visto del emprendimiento la mejor manera de proyectarse, y Biaguayusa es una nueva empresa que tiene como objetivo brindar una bebida energizante de manera saludable. Siempre me ha gustado el tema de la formulación de productos saludables, y en la guayusa vimos un gran potencial realmente que tenemos que explotarlo, ya que la guayusa netamente es ecuatoriana, entonces por qué no darle un plus, haciéndole una bebida que energice e hidrate a las personas, pero de forma natural. Productos orgánicos los ofrece la empresa Moringa Life, que su visión es ayudar a una nutrición sana y saludable para todas las edades. Una planta que proviene de la India y la estamos cultivando acá en San Pedro de la Bendita, tenemos diferentes productos los cuales los pueden añadir a comidas tanto de dulce como de sal. Quienes requieran conocer más acerca del aporte de Prendo para la consolidación empresarial, pueden acercarse a sus instalaciones ubicadas en la Universidad Técnica Particular de Loja. Para Mondovisión, María Ángel González. Y cuál me hiciste, cuál fue tu...